Cuando estás borracha piensa en mí Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas se detiene el tiempo Solo dame un momento Yo estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo la carretera En diez minutos me hice a la afuera Pa' que me digas dónde estacionarme Antes que entre a tu habitación y te desarme Empieza a besarme Pa' no te tarde Me estoy loco por castigarte La ropa arrancarte Es que te deseo como nunca Tú eres la que la cama me llena Mi peli roja Nada de floja Hay que hacer lo que ella diga cuando se le antoja Porque no prendemos y apagamos Y en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Sin ropa terminamos Las copas chocamos Si me das una noche yo vuelvo y te llamo Quiero devorarte Quiero devorarte Y lo doy yo robarte Hoy la pasión la duplicaré Loquito contigo contigo no pararé No la dejo caer Tú quieres saber Como este hombre trata a una mujer Todo te lo haré Te va a darme un momento Te va a darme un momento Te va a darme un momento I to love Ay que tequila mame Ay que tequila baby Rich Music De B É California ㅎ Dímelo flow Dímelo flow Simónity ya dice Magnífico Dikinikinikinikiya Dikinikiyang 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 yo veo D veces Cuando estás borracha piensas en mí ¡Gracias!